4 manchas que nunca debes tratar de sacar con agua De seguro se te ha manchado una de tu prenda favorita y lo primero que te llega a la mente es tratar de eliminar la mancha con agua ¿Verdad que sí? ¿O me lo vas a negar? Déjame decirte que este es el peor error que puedes cometer Quédate hasta el final del video y podrás entenderme Pero antes dale me gusta a este video Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer 1. Manchas de aceite Desde una salpicadura en una camiseta mientras hace la cena hasta una gota de aderezo de la ensalada en tu blusa preferida o en el mantel que heredaste de tu abuela Las manchas de aceite pueden arruinar las cosas más preciadas El problema en este caso es que el agua y el aceite no se mezclan así que será inútil tratar de eliminar la mancha con agua En el lugar de eso aplica abundante talco, fécula de maíz o hasta harina sobre la mancha y luego trata la mancha con un producto quitamanchas de prelavado 2. Manchas de barro A menos que puedas lavar la prenda enseguida trata de quitar las manchas de barro Tratar de quitar las manchas de barro de la ropa con agua es inútil Lo más probable es que solo logre extender la mancha hacia otro sitio En este caso, deja que la ropa se seque y luego retire el exceso de tierra con un cepillo Luego aplica un producto quitamanchas de prelavado y lava normalmente 3. Manchas de tinta Al igual que sucede con el barro, si aplica agua en una mancha de tinta Lo único que lograrás es que se extienda y crees más problema En su lugar, utiliza una esponja embebida en alcohol y un disolvente de limpieza en seco o un quitamancha específico para tinta 4. Manchas de polen Aunque las manchas de polen pueden parecer sencillas de eliminar es un poco más complicado de lo que parece Al igual que con el barro, agregar agua a una mancha de polen puede hacer que este penetre más profundamente en las fibras haciendo más difícil su remoción Tu mejor estrategia es sacudir la prenda para eliminar naturalmente la mayor cantidad de polen posible y luego utilizar cinta adhesiva para retirar el resto ¡Suscríbete al canal!